El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la expulsión de Ernesto Cordero, Eufra Sina Cruz y Jorge Luis Lavalle, y ordenó a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional volver a analizar el caso, esto por considerar que el proceso no fue exhaustivo. De manera unánime, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó la impugnación de los llamados panistas rebeldes, quienes acusaron a la Comisión de Justicia de haberlos expulsado sin que se desahogaran todos sus argumentos de defensa. Las consideraciones que emitió la responsable, la Comisión de Justicia, solamente atiende de manera genérica y con alguna imprecisión la conducta calificada, y poco analiza cómo se rebasa de manera particular los límites a la libertad de expresión. Se está revocando para efecto de que se vuelva a analizar la conducta que fue denuncia en su momento, dijo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, uno de los encargados de redactar el proyecto de sentencia. ¿Te puede interesar? Yo no he probado la marihuana, Nayeli Salvatore y por su parte, Endalfer Infante González, magistrado encargado del proyecto, dijo que la sentencia no juzga si en realidad los tres panistas violaron los estatutos del partido, sino que busca que el caso se resuelva a fondo dentro de los órganos del PAN. No se sustituye al órgano partidista, sino se ordena la devolución para que resuelva de manera completa y exhaustiva a Endalfer Infante González en junio pasado. El PAN anunció la expulsión de Ernesto Cordero, Eufrosina Cruz y Jorge Luis Lavalle argumentado que apoyaron públicamente a un candidato presidencial diferente al de su partido, e incluso, Cordero había realizado actos en contra del abanderado blanquiazul, al denunciar penalmente a Ricardo Anaya. ¡Gracias!